Computadores, un proyector de video, tabletas y un equipo de sonido fueron los elementos hurtados en centros educativos rurales del santuario. El último hecho se registró en la vereda del Alto del Palmar. Abrí el candado de la puerta exterior de la reja y encontré efectivamente una puerta hacia adentro donde está la caja fuerte, la encontré como entreabierta. Me extrañé demasiado porque yo tenía la certeza de haberla dejado con seguro y con un candado que lleva la reja de cierta puerta. Directivos y autoridades aseguran que las pérdidas tienen un valor superior a 20 millones de pesos, pero de igual forma señalan que los más afectados serán los estudiantes, quienes ahora no disponen de las herramientas para sus procesos de aprendizaje. Completamente en la parte pedagógica porque ellos estaban utilizando los computadores y ahora el manejo de las TIC es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos. Los computadores son fundamentales para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Las primeras investigaciones indican que una banda estaría detrás de cometer los delitos que también se han registrado en otras poblaciones del oriente. Hemos tenido la oportunidad de hablar con la CIGIN y con la policía especializada en este tipo de situaciones y ellos efectivamente nos cuentan que este tipo de situaciones se vienen presentando a nivel del oriente antioqueño en otros municipios como Río Negro, Marinilla, y que efectivamente al parecer pudiera ser una banda organizada que lastimosamente recluta también a algunos jóvenes de las veredas de los mismos municipios que están también expuestos. Ellos mismos son vulnerables pero que son los que hacen la inteligencia para este tipo de operaciones que no parecen ser tampoco realizadas solo por delincuencia común. Autoridades preparan medidas para evitar nuevas dificultades e invitan a la comunidad a denunciar.